Bueno, hola a todos y pues bienvenidos al Blog Amerigrafías. Yo soy Kira Drissen, estudiante del grado del Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn y el Blog Amerigrafías es un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de su carrera de Antropología de las Américas, dedicado a los diferentes fenómenos que ocurren en la América Latina. Y pues el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Adriana Schneider Alcure y Eleonora Fabiao. Adriana Schneider Alcure es directora de teatro, actriz y actualmente profesora del Programa de Postgrado en Artes Escénicas y del Programa de Dirección Teatral en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2018 inició un proyecto de investigación sobre arte y fascismo en la Universidad de Bonn y desde 2020 es miembro de la Academia de las Artes del Mundo Colonia. Eleonora Fabiao es, entre otros, artista y también profesora del Programa de Postgrado en Artes Escénicas y del Programa de Dirección Teatral de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y hoy ellas nos van a contar de su colaboración con la Academia de las Artes del Mundo Colonia y su proyecto, Times of Hands, que se transmitió en línea al final de este mayo. Y pues primero quiero preguntarles cómo surgió la colaboración con la Academia de las Artes del Mundo Colonia. ¿Sigo entonces? Bueno. ¿Puede ser? Bueno, mucho gusto estar aquí charlando con usted, Kira, y saludo también a toda la gente del Instituto, Caroline Noack, Carla Betancourt y toda la gente que me recibió muy calorosamente cuando estuve ahí para hacer mi postdoc en 2018 y 2009. Vamos a hablar portuñol, yo y Eleonora. Y nosotros creemos que portuñol es la lengua del futuro, la lengua subversiva para poner juntos este gran continente muy complejo que es Latinoamérica. Entonces, estamos aquí y perdona por nuestros hibridismos de la lengua que vamos a hacer aquí hoy. Bueno, la relación con la Academia de las Artes del Mundo de Colonia empezó durante mi postdoc, ahí. Yo fui invitada para participar de un seminario sobre hibridismo en las artes en octubre de 2019, al fin de mi postdoc en Alemania. Y de ahí, de esta participación en el seminario, tuve esta invitación para me hacer membra, miembra, ¿no? No sé cómo es la palabra en español. Y la Academia es un proyecto muy interesante de la ciudad de Colonia. Y los invitados para pertenecer temporariamente en la Academia creo que son como que tres o cinco años que nos quedamos ahí como integrantes. Son artistas e investigadores de todas las, de muchas partes del mundo. Entonces, hay gente de Singapura, de Bolivia, de Francia, de China, de Brasil, que soy yo, y otras partes. Y es muy interesante. Y la directora, Madhu Dutta, Madhusri, no consigo pronunciar su nombre porque es una artista del India. Y ella, muy preocupada con la situación del coronavirus en 2020, nos invitó a hacer este programa, Times of Hands, la idea del programa del simposio viene de ella, como una curadora general. Y ella invitó tres instituciones, nosotros, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, The School of Environment and Architecture of Mumbai, en India, y Academy of Media Arts from Cologne. Entonces, son tres grandes instituciones y cada una de estas instituciones fue responsable por una respuesta personal a esta invitación de Madhu. Entonces, nuestra respuesta personal fue este programa, ¿no? Times of Hands and Paws and Leaves and Wings and Things and... Y nuestra proposición fue invitar dos parceros importantes que tenemos aquí en Río, Muda, Otras Economías, Muda, Otras Economías, y Uile Aché Ejomín, que es una casa de candomblé que se queda aquí también en Río. Y yo y Eleonora, como curadoras, entendemos que la parcería, el enlace con la Universidad Federal de Río de Janeiro, debería ser dado por nuestro laboratorio de investigación, que se llama Núcleo Experimental de Performance, donde están ahí nosotras y nuestros estudiantes, que son los estudiantes que son supervisionados por nosotras, estudiantes de dirección teatral y también de maestría y doctorado en artes escénicas, artes de la escena, en verdad. Entonces, este es nuestro grupo y así trabajamos como que por tres o cuatro meses directo en un workshop con los estudiantes. En este workshop los estudiantes crearon acciones artísticas sobre esta proposición. Muda, Otras Economías colaboró de muchas formas, no solamente con la charla, pero también con la distribución de alimentos orgánicos para todos los participantes del proyecto en Brasil. Y Waxé Yomín también participó con personas que son de la Casa de Candomblé y que tenían mucho a contribuir sobre esta crítica colonial que hacemos con el proyecto y también con la crítica del antropoceno que hacemos con el proyecto. Es esto. Muchas gracias. Eleonora, quizás nos puedes comentar, porque el simposio se inspiró en la idea del partilla, ¿no? Que es una como comprensión cultural de la economía como lugar y práctica de dar y compartir. Este, puedes explicar brevemente el concepto y otra vez el título del proyecto, que es como un poco más largo. Sí, claro. Entonces, también muchas gracias a todas, a todos que nos escuchan. A ti, Kira, por la organización, las preguntas, a tu departamento, toda la gente que torna posible nosotros estarmos acá en la Academia por todo el proyecto, por todo el proyecto que podemos desarrollar gracias a su invitación y su soporte. Así que muchas gracias. Siempre se empieza agradeciendo, ¿no, Adriana? Siempre muchas gracias. Y siempre muchas gracias a Adriana, mi compañera de trabajo, mi amiga. Gracias. Nosotros estamos desenvolviendo proyectos, proyectos conjuntamente en la universidad. Así que pienso que una primera cosa a destacar sobre partilla es precisamente el interés de partillar nuestros, nuestros research, nuestras pesquisas. Gracias. Discúlpame si incluso algunas veces algunas palabras en inglés porque en este momento estoy en Nueva York, así que estoy pensando también con esta lengua. Pero concuerdo con Adriana, el portuñol es la gran lengua. A mí me encanta el portuñol. Sí, escúzame por no poder hablar el portuñol de la manera más, el español de la manera más fluida y de inventar con Adriana que es nuestro portuñol. Así que eso es, muchas gracias. La primera cosa. Entonces, pienso que hay algunas, tal vez algunas anécdotas o historias que puedan ayudarnos a entender lo que Adriana y yo pensamos como curadoras para este proyecto, ¿no? La primera cosa es que el NEP, el Núcleo Experimental de Performance, nace de un proyecto que Adriana y yo concebimos, hicimos la curadoría, la organización en 2017, que se llamaba Arte Ahora, Partilla de Materias. Y para este simposio, en esta ocasión, que era presencial, pre-coronavirus, nosotros invitamos personas curadoras, mestres de saber populares, como se dice, ¿no? Artistas, curadoras, gente, para cambiar, no cambiar, perdón, partillar materias, lo que llamamos de materias. Así, no se trataba de invitar a una persona para hacer una charla sobre algo que está estudiando. La invitación, baseada en un programa performativo, era que la persona traiera cinco cosas, cosas en el sentido amplio de la palabra, para partillar con los demás, con la persona en la mesa con quien estaba hablando conjuntamente y con el público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Todo. Se puede traer una imagen de una película, se puede traer una cantante cantando algo, una persona, un animal, un sabor, una comida. Las cinco cosas dependen solamente de lo que piensas que es necesario compartir con los demás en este momento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así, compusemos una colección de muchas cosas y de muchas maneras de no propiamente cambiar, porque no se trata de dar para recibir. Hay un concepto de trek, ¿verdad? Que se pasa que es como, yo te doy eso, entonces tú me das. Para nosotros lo que interesa es una dimensión de partir de la economía de la dádiva, donde lo que está en cuestión es dar, porque piensas que es muy importante para inspirar a las otras personas a seguir haciendo cosas. Así que el principio composicional es extremadamente artístico, en nuestra opinión, porque es precisamente sobre un proyecto de inspirar a las personas, de abrir corriente de inspiración mutua e infinita. Así que no es un dar, me recibe, pero un partilha, presenta, espalha, derrama en portugués. Así que sí, esa es una primera cosa. Entonces, el concepto de partilha nace en este primer simposio y se quedó para nosotras como una línea mesmo conceptual, dramatúrgica, existencial, filosófica y política y económica. Y así, cuando llega para Adriana la invitación de la Academia, lo que nosotras pensamos es cómo hacer ahora más investigaciones sobre las materias, no solamente el movimiento de partilha, pero qué materialidades nosotras pensamos son interesantes para ampliar ese circuito. Así que inmediatamente la sugerencia de pensar en otras economías, en economías dadáribas o economías alternativas a los modos de producción y circulación de capital que conocemos tan bien en nuestros países. No necesito explicarlo, sí, es sobre acumulación y muchas veces es extractivismo predatorio, no es simplemente extractivismo que todos necesitamos de extracciones para vivir la vida, pero el extractivismo predatorio, la monocultura en todos los sentidos, el extractivismo epistémico, el extractivismo ontológico, nosotras sabemos bien lo que estamos hablando aquí, como pensadores de la Latinoamérica. Entonces, sí, cómo invertir la relación con materias, y qué materias, las materias visibles y las invisibles, las materialidades de toda suerte. Así que nos pareció importante traer este tema también. Para finalizar, que ya me voy larga, solamente para decir cómo llegó el título, The Times of Hands, nosotros, Adriana y yo hablamos, eso es súper interesante en este momento, que no podemos tocar a nadie, a nadie, la cosa toda con las manos, ¿no? Entendemos que es súper interesante, pero que podríamos también desdoblar el tema, como Times of Hands, and Paws, and Leaves, and Wings, and Fins, and, que nosotras deberíamos descentrar el antropocentrismo de las manos humanas, y re, no sé la palabra, y abrir, como abrir, sí, pero reprogramar completamente nuestro entendimiento de modos de hacer cosas con manos, así, con hermanos, tal vez. Así que, sí, este fue, pero la pelatante de la conversación entendemos que estábamos particularmente interesados en el E, Times of Paws, and, 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 entendemos que el E era el conectivo que realmente nosotros pensamos que es muy importante para pensar, partida de colonialidad y el descentramiento del antropocentrismo. Es eso. Gracias, Eleonora. Adriana, tú mencionaste apenas que, pues, el simposio también se enfoca mucho en el pensamiento de colonial, ¿no? Y es un tema que también es muy importante en, pues, en el departamento de antropología de las Américas en la Universidad de Bonn, ¿no? Entonces, otra vez del proyecto, quiero preguntarte cómo se abordó el pensamiento de colonial específicamente en su proyecto, o más bien cómo se expresa, ¿no? Bueno, creo que este debate de colonial es actualmente como está en la moda, ¿no? Y esto es muy peligroso porque creo que uno entiende que solamente acesar las teorías es como que el ejercicio de colonial está dado, y no es así, ¿no? Yo creo que por las artes, en el campo de las artes, esto se queda más explícito, ¿no? Entonces, creo que en el proyecto no es solamente la teoría de colonial que todos nos, que todas nos leemos y acesamos, no es ahí, creo que está en la acción, en cómo que la propia acción y el proceso que se da, sea con el manejo de prácticas colaborativas, colectivas, como que en la propia acción, las relaciones, las relaciones políticas que están ahí en el proceso, ya son el ejercicio de romper con la lógica colonial que es estructural, ¿no? Y en el caso de Brasil, muy estructural, por las cuestiones de, no solamente por las cuestiones de género y todo esto, pero hay un renocidio, por ejemplo, de la población joven, negra en Brasil, hasta hoy, que es muy marcada por las estructuras coloniales, entonces está todo muy presente en nuestro cotidiano, pero creemos que, creemos no, ejercitamos y comprendemos que por el medio del arte, el arte puede ser, puede accesar la diversidad de los modos de vida, puede de facto experimentar otras epistemologías, y puede accesar la imaginación política para otros medios de estar en relación, entonces entendemos que la política está en la relación, entonces creo que el ejercicio de colonial en el proyecto está también en el proceso, está también en el proceso, entonces, por ejemplo, no está solamente en la invitación de la yalorixá banda para charlar, pero está en la proposición de cómo ella accesa su conocimiento, haciendo la charla y haciendo el baño, moviendo las hierbas, y su gestualidad, ya es el rompimiento de una lógica colonial que también estructura una manera de hacer conocimiento, ¿entiendes? O, por ejemplo, cuando tenemos la charla de Brazzaville, que es Ogan de la casa de Candomblé, y él charla muy poquísimo, él charla muy poco, él toca, porque hay un entendimiento que los tambores hablan, entonces son los tambores que están hablando, entonces él no necesita explicar, porque la cosa, el modo de conocimiento ya está allí, en la práctica de las manos en los tambores, ¿entiendes? Entonces, creo que la decolonialidad está muy, está también en los principios de desarrollar el simposio, y, o, por ejemplo, cuando yo y Eleonora hacemos nuestra charla en la forma de cartas, y allí traemos las materias, como Eleonora ha explicado, nosotros ejercitamos este programa performativo de traer nuestras materias, ¿no? Inspirada por el título del simposio, y de ahí hacemos un acceso a nuestras experiencias, problematizando también nuestro propio cuerpo de mujeres blancas, profesoras de universidad, pero haciendo ahí una especie de giro, ¿no? Entonces, la experiencia de colonial trae un concepto que para mí es muy interesante, porque no puede ser solo un concepto intelectual que trago en mi charla, y creo que esto es resolvido en mi problema colonial, no es así. El concepto de giro colonial, de giro, de cruzo colonial, es muy interesante, porque es vertiginoso. Si tú de facto adentras en este concepto, uno puede perceber esto en su propio cuerpo y ampliar. Pero mira, no estamos hablando aquí de una experiencia psicológica, espiritual, puede ser también, pero estamos hablando de la práctica de las artes. Entonces, también no estamos hablando de autoayuda, porque un poquito que tengo percebido sobre el uso del aparato colonial hoy, especialmente en Europa, se puede decir así, es que hay una cosa un poco delicada, hay una especie de autoayuda o una culpa, una culpa blanca que tenta salir de este cruzo manejando la teoría, pero no percebiendo las hierarquías que se mantienen en las relaciones o en los modos de enderezar. Entonces, esta cosa de autoayuda creo que es muy problemática y tenemos que estar muy atentos a esto, porque de facto es una práctica, una práctica vertiginosa, pero creo que por el campo de las artes esto se puede hacer con más vigor. Entonces, para nosotros, la práctica decolonial es una práctica también de imaginación política, porque necesitamos imaginar, pero no estamos también inventando nada, no hay nada de nuevo en esto. La cuestión es notar las otras experiencias, los otros modos de vida que están ahí desde siempre y se mantienen vivos las experiencias oriundas de la diáspora africana en Brasil, las experiencias de los pueblos originarios en Brasil y otros de los movimientos sociales están ahí desde siempre. Entonces, también cuando hablamos de imaginación, estamos hablando de crear algo nuevo, pero sí a tener atención con prácticas diversas que están ahí desde siempre escapando en las brechas de la hegemonía cultural, económica, social, política, en última instancia la hegemonía neoliberal. Entonces, creo que está ahí. Y por último, para terminar, hablé mucho, perdón, es que para nosotros esta crítica decolonial es muy importante notar cómo salimos de las dicotomías, cómo salimos de la dicotomía de los procesos, vencidos, perdedores, cómo salimos de esta dicotomía. Y por eso Eleonora ha enfatizado que nuestro interés en el título del proyecto está en en la partícula E, I, AND, UND. Esta partícula nos interesa porque ahí puede ser que salimos un poquito de la dicotomía que nos forma, ¿no? Estructuralmente. Perdón por... Gracias por, por tu reflexión. Es muy, muy interesante este aspecto. También el respeto a, a Europa, ¿no? Otra pregunta para, para Eleonora es, como mencionaron ustedes, este, hay como tres colectivos que participaron en, en el proyecto, ¿no? Que es el núcleo experimental, que son estudiantes, ¿no? Que es la Candomblé, que es como una comunidad afro-brasiliana, ¿no? Y el Muda, que es como un, un, una red de activistas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue la, la reacción de los estudiantes? Entonces, eh, otra vez del proyecto, o sea, ¿cómo, qué es que quedó después? O sea, ¿cuáles fueron sus impresiones? Sí, vamos a ver. Eh, pienso algunas cosas solamente que es, hablas de estas tres comunidades, sí, pero son, eh, también como dentro de, eh, ajá. Tres colectivos, ¿no? Sí, los tres colectivos, las tres comunidades, que son también, eh, modos de hacer cosas, eh, modos de vivir la vida, modos de estar practicando, como Adrián enfatizó, la decolonialidad. Entonces, que pensamos que era fundamental articular las tres. Comprendo la necesidad de aquí de enfocarme en los estudiantes, por tu pregunta, pero para mí es una, realmente una, una articulación. Estoy muy interesada en cómo el activismo, el arte, la política, la, 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 la espiritualidad están articulados. En el caso de los estudiantes, porque son los que están más próximos de mí, en ese caso, puedo decir que fue un proceso extremadamente interesante para nosotros, todos que estábamos allí, nos éramos, eh, 18 personas trabajando juntos en esta plataforma, en un workshop, para hacer acontecer las presentaciones que ellos y ellas trajeron para, ah, el simposio. Así que el proceso fue, eh, eh, ofrecer este, 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 este trigger, que era el título que nosotros, eh, articulamos, e invitarlos a responder a eso. Y después, todas las interacciones que estructuramos de un apoyando al otro, haciendo, haciendo respuestas performativas, comentarios, eh, de una manera súper, ah, partilando comentarios, eh, a invés de haciendo comentarios críticos, partilando memorias, impresiones, eh, eh, referencias. Así que el espíritu de partilha fue súper importante durante todo el proceso. Nosotros tuvimos seis o siete encuentros, o más, individuales también. Así que la cosa se hacía, se hacía colectivamente e individualmente. Lo más interesante para mí es la articulación entre estudiantes de distintas generaciones. Nosotros teníamos gente con, eh, 20, 18 años, y gente con 30 y tanto, y gente con casi 40, así, o más, 50, articulados, pensando colectivamente. Y esa posibilidad interracional en la universidad, para mí es una de las cosas más interesantes. Eh, hay una tendencia de compartimentar en Brasil, no sé cómo se pasa en Alemania, pero de tener los posgrados y los otros que están en undergrad. Y para nosotras lo que interesa es todo, que todos pueden enseñar y aprender de todos. Porque cuando estamos en un espacio como ese de workshop, o en la universidad, todos que están en la dita sala, clase de aulas, son profesores y estudiantes al mismo tiempo. Todos tienen a enseñar, todos tienen a aprender. Y así el, eh, el sharing, la, la, la partida, se puede, eh, acontecer de una manera muy fluida. Y la articulación poética y política, ¿sí? Que el resultado artístico es precisamente parte de este otro, de este otro, de esta otra falsa dicotomía, ¿sí? Entre el poético y el político. Porque, por favor, me diga, ¿cómo hacer estética y política separadamente? Porque yo no consigo pensar, porque sería como abstraer de las circunstancias, como si las circunstancias no fueran el propio material, la propia materia del trabajo artístico. Así que esa abstración no consigo acompañar. Entonces, eh, nosotros trabajamos juntos, acredito que fue escuchando las respuestas de Adriana, puede complementar, de un ambiente de mucha, muy, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, mucho. Nosotros estábamos, no solamente creando las cosas, pero partilando también, para que usted tenga una idea, en nuestro WhatsApp group, nosotros teníamos partilas de receitas de comida, porque las cestas orgánicas, con los alimentos orgánicos que la muda, ofreció para el MEP, como un regalo. Nosotros recibíamos esas cajas, con cosas increíbles, frutas y verduras súper fresh, porque eran orgánicas y todo, y empezamos a enseñar cómo hacer batata de esa manera, o lo que sé de los alimentos que estábamos recibiendo. Así que es una, es muy amplio y muy, espero, importante para la vida de la gente, y para la práctica en un mundo que ahora está decolonizándose. El mundo está en un proceso de decolonización. Y acredito que podemos experimentar allí, de una manera muy vibrante, esa posibilidad. coleccionando estos distintos modos de vida, que como dice Adriana, no son nuevos para nosotros, pero necesitan de actualización permanente, permanente, y mucho trabajo. Gracias. Pues la última pregunta para, para ustedes es, quiero saber cómo ven la colaboración ahora, pero retrospectivamente, como que ya pasó el, el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son sus pensamientos, impresiones? Quizás quiere empezar Adriana. Bueno, trabajar con Eleonora es, es una cosa inexplicable, impresionante. Yo quiero, yo quiero esta parcería para mi vida siempre, así, entonces esto, hay que estar dado. No paramos, creo que yo y Eleonora tenemos, tenemos algo en común, que es un placer por el, por la acción, y por el trabajo, y por el compromiso con la universidad. Y yo creo que, al mirar estos proyectos, como este, en este momento, como Eleonora ha comentado, es muy importante, porque el impacto en Brasil, por el COVID, es tremendo, son 500 mil muertes, un poco más ahora, pero esta semana así, estamos como que peleando dos virus, el coronavirus, y la extrema derecha. Es impresionante, lo que estamos viviendo aquí. Y yo y Eleonora trabajamos en una universidad pública. Hay algo muy distinto en Brasil, que creo que es un poco difícil, hay veces de comprender, porque no tenemos estado de bienestar social aquí, no tenemos como en Alemania, pero tenemos la universidad pública. Y esto es un fenómeno en Brasil, porque son muchas universidades públicas por todo el Brasil, que son muy fuertes, muy competentes, de muy buena calidad. Y esta red de universidades públicas, está también en el fronte del enfrentamiento del COVID-19, por su producción científica, y por su red hospitalar, que es la mayor red hospitalar pública de Brasil, está en las universidades. Entonces, es algo muy interesante, que creo que la gente no se da mucha cuenta de esto. Entonces, estamos en el fronte, porque somos servidoras públicas. Entonces, la responsabilidad de nuestro trabajo ahora es muy, muy impresionante. Tenemos que estar muy atentos, tenemos muchas responsabilidades. Y este proyecto, en colaboración con Colonia, Madhu percibió, la directora percibió, yo tengo que hacer algo desde aquí, de Colonia, para crear una red de solidariedad con India, y con Brasil, porque están en una situación muy compleja. Entonces, esta posibilidad, por ejemplo, generó una pequeña beca, para los estudiantes, trabajar en el proyecto. Y esta beca, ahora en Brasil, es como que, funciona como estructura para familias. Está muy impresionante, de mirar la situación de Brasil ahora. Era una beca muy sencilla, pero en tres meses de trabajo, esta beca puede traer alguna posibilidad para los impactos. Entonces, yo creo que, Kira, responder tu pregunta tiene a ver con esto, ¿sabes? Porque nuestra responsabilidad como profesores en esta universidad, es una responsabilidad de servidoras públicas, y estamos ahora convocadas para la crisis, ¿sabes? Tenemos que actuar más ampliamente en la crisis. Entonces, creo que es un poco así, que miramos este trabajo también con Colonia, y los otros que ya estamos ahí desarrollando. Yo y Leonora vamos a hacer un trabajo en Munique, ahora, en el próximo mes, también muy interesante con estas ideas, con Frauki, que es una parceria nuestra de allá, en el Jardín Botánico de Munique. Un trabajo muy interesante con la obra de Von Marchius, el viajante que estuvo en Brasil en el siglo XIX. Y estamos también desarrollando otros proyectos con España, con Noruega. Estamos desarrollando, porque estas posibilidades de red son muy importantes para la solidaridad política y también para tenernos alguna estructura para trabajar y ofrecer algo para los estudiantes que están muy impactados ahora. Entonces, así, no podríamos terminar esto sin hablar de la gravísima situación de Brasil ahora y de nuestra responsabilidad en esto. afuera de la universidad tenemos también el Servicio Universal de Saúde, que es el SUS, que es lo que está haciendo el impacto, no ser mayor. Mira ustedes, si no tenemos esto, las universidades públicas y el Sistema Único de Saúde, estaríamos ahora con más muertes. Entonces, es muy loco de imaginar esto. ¿No? Eleonora, ¿Vas tú? Sí, solamente para complementar, que tenemos el canal de YouTube, del NEP, se puede ahorita, quien quiera, ver el simposio, ainda está allí, los dos días del simposio, así que, fíjense, queda acá la sugerencia para que la gente vea lo que pasó en estos dos días. Nos quedó tres meses para compor estos dos días de estatuto en portugués e inglés, así que, creo que puede ser interesante para que los que tengan, quieran pensar con nosotros y contactarnos, estamos siempre abiertos, esa es una otra cosa. Adriana y yo, trabajamos y amamos el trabajo porque no lo, el sentimiento, pienso que de servidoras públicas es muy importante para nosotras para pensar también nuestro trabajo artístico, así que estamos, sí, abiertos, si quieren contactar, si quieren dialogar, somos personas que están interesadas, no simplemente abiertas, estamos abiertas, estamos interesadas en diálogo, por eso estamos acá contigo, Kira, y estaremos con los que quieran pensar con nosotras, sí, entonces que, pienso que para el NEP se puede también llegar allí en el YouTube y ver estos dos días y también un otro programa que nosotras hicimos, pero está este inglés y portugués también con la NYU, The Performance Studies Department of the New York University, porque hicimos un, recibimos profesores, profesores de esta institución, de este departamento, y tenemos allá dos charlas de dos de ellos que tal vez Diana Taylor y Malik Gaines, muy interesantes también, entonces que el NEP es mismo ese E, tal vez el NEP es NET-E, porque lo que hacemos es realmente una, esa idea de ecología, de saberes, es realmente colocar saberes, encontrando con otros saberes y viendo lo que es lo más interesante para hacer un movimiento de salud en Brasil a todos los niveles, ahora y siempre, pero ahora de manera muy enfática y muy importante. así que se queda acá nuestra invitación para que todos entren en el YouTube del NEP. Ah, y en breve tenemos un libro también con charlas de otro evento que nosotros organizamos, que se llama muchas cosas ahora en Adriana, hay un otro evento que se llama Ventanas Abiertas que reunió 44 personas en un evento que hicimos y ahora tiene un libro muy, muy hermoso va a salir con esas charlas también, así que si quieren estar con nosotros lleguen y muchas gracias. Pues gracias a ustedes y para dedicarnos su tiempo fue muy interesante, estoy muy agradecida por la charla y pues llegamos al fin, o sea, al final de la entrevista y pues a los temas que ven el video les recomiendo mucho ver el simposio y pues así quedamos. Gracias Kira, muchas gracias también.